¿Qué pones de aquí? ¿Cómo se pone de aquí? En la violencia de la Palabra de Dios. Amén. Leamos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Háganos plantecer su rostro sobre nosotros, para que sean conocidos en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gózense de las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pasturarás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto y será Dios, el Dios nuestro. Bendiganos Dios y te mando todos los términos de la tierra. Ahora. Bendiganos Dios y alabanza... Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantando nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. No hay otro amor 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 No hay amor, no hay amor. No hay amor como tú. No hay amor como tú. Gloria a Dios. Real de Jesús, Él está bendito. Tú eres sador, soy de su gracia, de su perdón, de su perdón. Indicto soy. No existe nada en mí, por lo cual pueda yo pagar tu tierra y tu paz, tu eterna bondad. Tú te has amado y has decidido estar aquí para abrazarte sin recordarme lo que fui. Un dejador que en tu rostro escurrió, no merecía en tu agarro y en tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Tu tierra y tu paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarte sin recordarme lo que fui. Un dejador que en tu rostro escurrió, no merecía en tu agarro y en tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Amarte siempre con mi apasion, como lo has hecho tú. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Manto me guía, mientras me sostiene, conmigo estar, en frente de las piernas eres mi luz. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz